Música Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Helaoz del equipo de XFAR Iberia Hoy os vengo a presentar las últimas novedades respecto a plataforma y sensorística de campo Empecemos por el módulo más nuevo o más intuitivo que se está llevando a cabo desde hace unos meses El módulo de predicción de insectos Un modelo que se adapta a las necesidades del agricultor en cuanto a plagas se refiere Para ello utilizamos las trampas digitales Unas trampas digitales especializadas en dos maneras Trampa delta, trampa color y aparte una trampa chinche ¿Qué hacemos? Monitorear las plagas ¿Y cómo lo hacemos? Gracias a esta cámara Estas trampas son una hoja adhesiva con feromona Que posteriormente atraparan los insectos Y hace un conte automático con la cámara, una captura diaria Esto que nos ayuda a saber cómo está evolucionando toda la plaga en nuestro cultivo Además, ¿qué incorporamos? Un pasito más Un pasito más a lo que se refiere a la predicción Es decir, cuándo vamos a sufrir el ataque en base a algunos insectos en la curva de vuelo ¿Qué nos aporta o qué beneficios nos reporta este nuevo módulo? Muy sencillo, poder tratar siempre en preventivo para evitar la pérdida de producto en nuestro cultivo Aparte de esto, incorporamos nueva sensorística de campo Como la pulverización selectiva en base a la frondosidad de la copa de la planta ¿Para qué? Para ahorrar insumos Esa es la principal novedad En los tiempos que estamos teniendo En los tiempos que vienen corriendo Es importante el ahorro de insumos Optimizar los recursos Y para ello, hablando de optimización de recursos Hay uno muy importante, los recursos hídricos Como todos sabéis La época de sequía que estamos sufriendo Está siendo terrible Por eso es muy importante cuidar el agua Saber cuándo regamos y cuánto regamos Para ello incorporamos además El modelo de consejo de riego Que nos dice cuándo y cuánto regar Y lo acompañamos de sensorística de campo Una sensorística de campo que os voy a mostrar Como puede ser, por ejemplo, en este caso Los sensores de humedad de suelo Sensores de humedad que nos darán temperatura Y humedad de suelo además de electroconductividad Y además, para determinado tipo de cultivo Incorporamos la sonda multinimel Una sonda decente, de alta precisión Es un producto, sin duda, un producto estrella Dentro de la gama de consejos de riego En las cuales somos capaces de medir La humedad de suelo a diferentes niveles De esta manera sabremos Cómo y cuánto estamos llegando a regar Seguimos con sensorística de campo Aparte de la plataforma Incorporamos estaciones meteorológicas Con dirección, velocidad del viento Plimiómetro digital Temperatura, humedad, punto de rocío Cámara de control de cultivo Con una foto al día Para saber cómo se está desarrollando Fenológicamente nuestra planta Y aparte de ello, el sensor de humedad foliar Al cual incorporamos sobre todo El modelo predictivo de defensa Contra patógenos Como sabéis, es muy importante La nueva legislación La nueva legislación que nos va a obligar A partir del 1 de septiembre Probablemente ya a la incorporación Del cuaderno de campo digital Para ello necesitaremos una plataforma digital Como es XFAR Una plataforma digital Que gracias a las actividades Que nosotros realizamos en nuestra explotación Podremos trasladar automáticamente Al cuaderno de campo Estas tareas automáticas Las podemos realizar con otro Otro tipo de sensorística Incorporado a los tractores De nuestra explotación Unos data logger Que registraremos actividades automáticas Y esas directamente Irán al cuaderno de campo Estas son las principales novedades Que presenta XFAR al mercado Y que sin duda Esperamos contar con vosotros Agricultores Porque recordad Lo importante es que estéis en el campo Y no en la oficina ¡Bienvenida다가! ¡Bienvenida de cursores! ¡Bienvenida de cursores! Gracias.